No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue Sotaquio Una sola mirada en propuesta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quiere ir a mirar en propuesta por? Para besar y revisar Si quiero apagar el dolor En medio de cualquier obsesión En tu corazón, con mi corazón De mis manos, de una rosa saraña ¿Quiere ir a mirar en propuesta? ¿Quiere ir a mirar en propuesta por? 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 Oh, 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 oh No diga la prevención La de mi serinación Sin que lo apague, no me vengo a aquella obsesión Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi alma, mi corazón Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero